Yo ya sé lo que sentía, lo que es el poder, lo que es estar bien arriba Para que sepan ahorita traigo una línea, que me respetan y hay pocos que se me animan Y yo le pido al señor, que les dé cabeza pa' llegar a donde estoy Los que me creyeron nomás fueron uno o dos, más por el que menos sabe en el negocio donde estoy Ya le batallé bastante, para llegar para arriba siempre le metimos puro pa' adelante Nunca me eché para atrás la envidia, nunca me importa, yo estoy brillante Para que sepan lo que es ahora, aquí es el jale Y yo le digo al doctor, que me recete un R pa' poderme dormir hoy Mucha envidia y mucha gente la está alrededor No me espanto de nadie, para eso traigo un equipo Prendo pa' andar volando, caminando y se ve lento Un doble vaso con jarabe bien contento Preocupándome por lo que dicen que siento Ya le batallé bastante, para llegar para arriba siempre le metimos puro pa' adelante Nunca me eché para atrás la envidia, nunca me importa, yo estoy brillante Para que sepan lo que es ahora, aquí es el jale Corridos, tumbados, viejones Y puro rancho humilde Yeah No me importa, yo estoy brillante No me importa, yo estoy brillante No me importa, yo estoy brillante Gracias por ver el video.